De pequeño me apasionaba el mundo del cine, pero nunca me hubiera imaginado que acabaría trabajando para lectores como Scorsese o los hermanos Coen. El trabajo de montador de sonido es un papel importante, porque durante el rodaje lo que importa son los diálogos y no los efectos. Resulta mucho más sencillo añadir el ruido después en la postproducción que durante el rodaje, y para eso estamos nosotros. No es una tarea fácil porque muchas veces nos encontramos con sonidos que no existen y que debemos crear. En Men in Black muchos sonidos no existían, así que tuvimos que trabajar para crear algo nuevo, el sonido de las armas, la nave, los extraterrestres. Había una alienígena gigante que parecía un insecto, a este eliboth combinando sonidos de osos y caballos. Los alenticé, cambié el tono y bajé la frecuencia, y voilà, el alienígena ya tenía voz. Fue un reto interesante, porque se trataba de crear una realidad partiendo de algo inexistente. Recuerdo que en Sleepy Hollow había miles de truenos, y los que disponíamos en la fonoteca eran escasos. Al cabo de un rato bostezabas de aburrimiento tras escuchar lo mismo una y otra vez. Así que decidí ir de semana a Nuevo México para grabar más truenos. Hasta ahora os he explicado cómo crea efectos, pero en el silencio de los corderos tuvimos que crear un fondo para presentar la mazmorra donde vivía el asesino, un sitio siniestro y dramático. Trabajé junto a Eugene Gertie y conseguimos crear una atmósfera surrealista. Si algo tengo que recordar de esta persona, la verdad es que el tema de la paciencia es una cosa que le caracteriza bastante. Luego es una persona que me ha ayudado muchísimo durante el momento del doblaje. Y la verdad es que es impresionante ver cómo te ayuda y está a partir las veces que haga falta. Y la verdad es que es una gozada poder trabajar con personas de este camino.